El reordenamiento del comercio informal ha sido uno de los principales dolores de cabeza de las administraciones municipales. A pesar de las estrategias implementadas, los ambulantes aún tienen tomadas las principales calles del centro histórico. La calle 5 de Mayo, la 6, la 8, la 10 y la 12 Oriente Poniente son las principales vialidades donde están instalados los informales. De acuerdo con los comerciantes establecidos, suman más de mil ambulantes y esa situación genera que sus ventas disminuyan en más de 20%. Todo dejan sucio aquí embarrado en la calle, hay que estar limpiando, barriendo, lavando porque tiran toda la porquería de comida. Son muchas cosas que también es desleal para la zapatería, que venden zapatos, que venden bolsas, los perfumes también. Y luego les vienen a reclamar porque los perfumes son chafas. Los peatones consideran que se debe llegar a un acuerdo a través del diálogo y así reordenar a los comerciantes informales, ya que terminan invadiendo las calles destinadas para los transeúntes. Ojalá y lo ordenen, más que nada necesitamos orden para que todo marche bien. Mira, ahí están invadiendo la calle. No sé, este ya no es circulación. Pues ya tiene muchos años esto, muchos, muchos. La verdad es un problema añejo, no lo han podido regalar. A veces los quitan y luego regresan. Pues la cosa está en que les den un lugar adecuado. Yo creo que eso es lo más comprobado. Sufren el frío, el agua y todas esas cosas. Pero si el gobierno que les tira a veces sus cosas, yo he visto que tiran los policías en eso. Yo pienso que no, que todos necesitamos para vender algo y debemos de tener un lugar adecuado. A pesar de que la administración municipal puso en marcha el corredor comercial de la 12 Oriente Poniente, únicamente 117 lugares de los 350 son ocupados por los informales. Con imágenes de Delfino Nolasco, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.